El show es Mon León, el mon es un show, y el show es un mon, y en el canal no, el show es Mon León. 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 Ahora ya se ha perdido algo, el costum de hacerlo en las casas, y ahora se hace más en las mismas carnicerías. ¿El torreo o el...? En la botica o el mengem? Uy, esto va a gusto del consumidor. Caballet de hacer torraet, y cuando está seco, en cruz está muy bueno también. Bueno, pero allí caurá mucha rosada, porque estáis prou de la mar, ¿no? Caurá rosada. Yo como estoy cañinando un poco pelaet, ¿no podría ficarme algo al cap? Sí, el sombrero mexicano fue también en gata, allí está todo. Pero tienes un sombrero mexicano. Sí, así está. Te el dóna ya. Pues ahí está, posa-te-lo. Que vas a estar molt guapo. Vas a estar molt guapo. Un aplauso pobre. Un sombrero, vine, vine. ¿Qué te diuen a tú? Vicent. Vicent, en este sombrero podría cantar lo que vujera, ¿no? Sí. I saluda, saluda la gente del pueblo, Vicent. Saluda la mo familia que están a casa sopant. I a tots, a tota gata. I tu, ¿qué has vingut? ¿En esta bolseta? I en estas canastas, que son artesania, també de gata, en un sombrero. Y en algo especial dins. Regal de una persona. ¿A mí? ¿A mí? Per a les monleonetes. Ay, qué pillo eres, per a les monleonetes. Ay, Vicent, segur que te vols aportar alguna monleoneta, segur. Si puguera, sí. L'adorno, ¿no? I els sombreros, per a els de la música. Ah, pues tú els músics. Agarra els sombreros i vés els músics, i porta lilos. Que se'ls passen, eh? Passa lilos els músics, els sombreros. I vosaltres, que sois... Bueno, vinga, vinga, vinga. A les monleonetes. Perquè nosaltres tenim que començar con totes díaz. Ay, manito, no te rajes. ¿De cuánto és el premio? De cinc mil pesetes. Bueno, anem a buscar a Bore. Aquí li toca el de cinc mil pesetes. Ay, aquí li tocarà. Bueno, 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 bueno. Anem a buscar, yo, tancar el suig. Tanque el suig. Bueno, en los sombreros ja no ves res, ¿no? Anem a buscar a Bore sí, que podràs seguir. Anem a buscar. Vas buscant Bore sí. T'ha tocat, eh? T'ha tocat. Com te diuen? Miguel Ángel. Miguel Ángel. Com tu passes tu en les peste? Prove. Mira pa'c allà, mira pa'c allà. Balleu molt, m'han dit, allí, no? Quan hi ha ball, sí, si no hi ha ball, molt bé. Hi ha moltes maneres de ballar, no? Home, pues... Conec unes oles, no? No sé, música pop. El meu amic, Sergio Dalma, diu, ballar estretí no és ballar. No? Tu què t'agrada més ballar? Apegat o separat? Home, pues... Com fa més roda la cosa, no ho sé bé. Pues mira, ara va rodar d'una manera, que veig aquell balcó. Ala, i porta'm, porta'm, una ballaora. No, els obres igual, tu porta la ballaora. Porta la ballaora, vinga. Ai, ai, ai. L'has triat o ha sigut... Vine, vine. Mira, la primera... No, tu... Passa, passa així dalt, passa així dalt. La primera... Anem a veure què te taca. Ui! M'has dit què te dien a tu? Miguel Ángel. Puig a així dalt, Puig a així dalt. Bueno, Miguel Ángel, tu no has mirat res. La primera que s'ha agarrat... Home, no m'ha parat a triar, però... Per acabar-me'n t'has agarrat la primera. Doncs ara trien dos. Ala, busca-les per ahir. Anem a veure. Ai, senyor, sí que te faré treballar. Vinga, a veure, vosaltres dos. Vingueu les dues. Ja està, les dues, ja està. Estes dues, ja està. Ja, ja, les dues, ja esteu, ja veus? Ja estan triats, ja estan triats. Bueno. Va que és comodo el somnero este, eh? Home, un poquet... Un poleg a dix, però bé. Bueno, està bé, perquè si plou, pues no te banyes. Jo, com tinc... Ni la panxa me banyaria, jo. Com te diuen a tu? En Carna. En Carna, i tu? En Carna. I tu m'has dit? Miguel Ángel. Miguel Ángel. Bueno, doncs anem a jugar al penjat. I anem a veure a qui pinxem. A veure a qui pinxem. És molt fàcil, eh? Cada lletra que acerteu són 5.000 pesetes. I és una paraula... Ai, quins oboco. Dís-me una lletra. La A. La A. Aquesta, la A. Oh, sí que està la A. I tens 5.000 pesetes. I una altra A. I tens 5.000 pesetes més. Que fàcil ho ha tingut. Està clar, mira. Es comença a dir A, A. A, A. La T. La T. Ui, has perdut el K. Mira. Siga la que siga, eh? Posi'n una lletra. La L. La L. Ai, la N. Ai, ai, ai. Ui, Miguel Águel, has perdut el K. Mira, allí feu molts. Allí feu molts. I a mà. La B. La B, la B, la B. Ui, sí que està la B i guanya 5.000 pesetes. I guanya 5.000 pesetes. Mira, ella ja sap lo que és. No ho digues, eh? Que patisquen, que patisquen. És a dir, vas a agarrar un sofoco. La S. La S. La S. Ui, sí que està la S. I guanya 5.000 pesetes. A ne m'avore. A ne m'avore. Per què? Uts és clar o no? Acabem o no acabem? La B. Ui, sí que està. I guanya 5.000 pesetes. I per a vostè... Bueno, ja es podeu retirar, ja es podeu retirar, ja es podeu retirar. I per a vostè, we tenim 50.000 pesetes. Si sap on es troba el nostre campanar. 50.000 pesetes per a vostè, si sap on sonen hui les nostres campanes. Ja es viste el nostre campanar? A vostè on es troba 50.000 pesetes per a vostè. Hola, bona nit. Buenas noches. Hola, con et con a vostè? Manoli. Com? Manoli. Manoli, d'on m'està acà? Des de València. Des de València. Bueno, Manoli. Hola. Me pregunta algo, no me pregunta nada. Ah, ¿te hay que preguntar yo? No sé, me imagino. Ah, no, como usted va a tocar, yo digo. Bueno, Manoli, que por que le pregunté. ¿Quién fueron los reyes católicos? Los de Luis Hernández. Que no es això, que me tengo que dir el campanar, si sap que usted está bien. Ah, ya, es verdad, si son los campanarios. Claro, vostè estaba pensando, diu, ¿qué me preguntará? ¿Qué es nervios, oi, eso? Sí, los nervios. Manoli, que lo tengo muy fácil. Creo que el campanario es brillar. ¿Ha estado en Gata, vostè? ¿Eh? ¿En Gata ha estado, vostè? ¿En Gata del Corbo? Sí. Sí. ¿Eh? Sí. ¿Y ha visto qué cosas tan boniques van a ir? Sí. ¿Y tal? Sí. Pues si guanya el campanar, se puede ir a comprarse cosas preciosas. Vale. Sombreros, mobles, cabazos, lo que usted me diga. ¿Hay cosas? Bueno. Ay, qué nervios. Ay, qué nervios. Ay, Manoli. Bueno, lo pregunte o no. Como quiera. Bueno, ¿usted sabe dónde es el nuestro campanar? ¿Pero cuando te han atacado a usted, ha comprado cosas o no? ¿Eh? ¿Ha pasado de llar? No, no. ¿Lo digo ya? No, lo de Gata. ¿Vostè ha comprado cosas allí o no? No, no. Tú ir ahí con el dinero que gane, si gano hoy, a comprar un sombrero como el que ha llevado antes rojo puesto usted, tan bonito. Canvecho, canvecha, eh. Canvecha. Bueno, anem a borrachisar a vostè, d'aones el campanar y patan a la Gata y comprarse un sombrero tan bonito. Lo que pasa, ¿es vostè molt alta? Muy bien, sí. Unos 70 o así. Ah, pues li estará molt bé el sombrero, eh. Hombre, me quedará precioso. Molt bé. Luego me pongo una capa y pareceré una charra. Claro, parecerá la charra. Bueno, anem a lo que nos convé a nosotros. ¿Vostè sabe dónde es el campanar o no lo sabe? No me diga. Si no lo sabe, pues igual, ¿no? Pero si vostè me dice dónde es el campanar, se guanya 50.000 pesetes. Pues nada, si me las da sin producirlo, me da lo mismo. Ah, no, no, no. Yo tengo que preguntarle. Ah, vale. Yo le pregunto. Esto es la regla. Yo le pregunto a vostè. Vale. Per exemple. Manoli. Dígame. Que vostè santo le sentaste el campanar. Haz que no me hice. El campanar. Creo que es de liar. No la voy a liar, no. No. No, yo no la voy a liar. Yo le pregunté si sabe vostè, da on es el nostre campanar. Te digo que creo que es de liar. Que yo no la voy a liar, señora. No, 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 si no me está liando. Nos vamos a liar los dos mucho a mente. Madi, ¿vostè que es de liar? Creo que sí. Ah. Porque tiene, es muy conocido porque tiene un castillo muy importante. Y es muy guay, muy bonito. Hay un antiguo. Y es un castillo de... Buen castillo. Que sabuda, eh. Madi, si no fuera. Uy, pues sí que sé nada. Después de toda la explicación y relación que va a hacer. Le va a pasar espantemente, ¿verdad? Pues no sé, porque ahí mostro Karen de la cañada de viar. Claro. Y digeren que era don Teniento, no sé qué. Ahora vos te toca acá de Valencia y digo que es de viar. Ah, ¿será? ¿Será? Sí. ¿No será? Bueno, si este ganará gata, compras un sombrero. ¿Eh? Amar rojo. ¿D'acord? Y rojo, sí señora. Manoli, ¿será? ¿No será de viar? ¿Les nostres monleonetes? ¿Mos se unirán? Efectivamente, Manoli, el campanar, era de viar y aguañate este 50.000 pesetes. Y arriba el nostre choc de les medrioles patrocinat per la gran firma Pilar. Mi Dios del numeret, ya ne m'amorea que les toca y siga chuar. Ya tenemos aquí les boletes. La primera es el número 6. ¿Qué importa el número 6? Que isca el número 6. El número 6. El número 31. El 31, el 6. El 31, el 6 y el 22. Ya tenemos 6. Quedan así, quedan así. Pasa al mig, pasa al mig, pasa al mig. Així d'entre dos floretes. ¿Qué es lo que digo ahora a vosté? ¿Qué pasa? Miguel. Miguel. Pepita. Pepita. ¿Está bien presente, no? Sí, está bien. Vaya ors. Ala. Tú te agarres de ella, yo me agarre de ella y además vayar. Venga. Y el primer que traga una moneda continua. ¡Ánimo a animarlo! ¡Y ya tenemos el nuestro guayador! ¡Oh! Ha vist que en lo serio que padecía que agarra un gabinet y trae enseguida una moneda. ¡Hemos un pompa que fala! ¡Ay! ¡Y tú tampoco, no? ¡No puc! ¡Papá, pero quina habilidad ha tingut! Pero no os preocupe vosté, no os preocupe vosté, porque Milar no vol que ningú se paja despagat. Tot el món se va content y usted podrá escoltar la rádio meravillosamente en este transistor que le regala a Milar. ¡Aplausos! Y allí paseo toda la nit en vela, ¿no? ¡Vaya que sí! ¡Ballant! ¡Ballant! ¡Y esta nit també! ¡Esta nit també a ballant! ¡Fem bunyols! ¡Fem bunyols! ¡Fem bunyols! ¡Esta nit a fer bunyols! Pues para que aguanteu bé tota la nit i passeu molt bé les festes, Milar te regala esta maravillosa cafetera! ¡Fem bunyols! ¡Fem bunyols! ¡Fem bunyols! ¡No, un duro diu, bote! ¡Para que a dins! ¡Para que a dins! ¡Esta vegada ha sigut para que fuera! ¿Tos te hubo pedrio ahora de xicotets? ¡No, mai! ¡Pero trauses duros así en la... ¡Aseguida! ¡Aseguida! ¡Aclaro! ¡Pero qué! ¡Com has dicho que te dicen? Miguel ha venido así a guayar dinero. ¡Gracias!